Lucha por separarnos Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo proponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Si está en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Mienten Si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La querría más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final Ahí será la separación Si está en la tumba te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Ahí será la separación Si está en la tumba te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Si quiere Dios Si quiere Dios Si quiere Dios Si quiere Dios Si quiere Dios